¡Suscríbete! Bueno, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, tienda de donuts, vale. Voy a hacer una pequeña ronda por aquí, no me he dejado nada, ¿no? Vale, y esta me mosquea a mí mucho, ¿eh? No la di cuchillazo. Si no recuerdo mal, al abrir aquí, me va a salir nuestro amigo Nemesis, ¿vale? La historia está en que donde la farmacia, ya lo hicimos todo... A ver, voy a salir un momento por aquí. Porque no sé si me dejé algo y ya sabéis que esto hay que explorarlo bien. Sí, efectivamente, el callejón. Sabía yo que me había dejado algo. Bueno, pues no. No puedo abrir el callejón porque no tengo la cizalla. Vale, por aquí está todo explorado, ¿verdad? A ver... Ahí lo hicimos todo. Vale, sala de control del metro. Vale, ahí nos quedaba alguna taquilla. Pues tenemos que ir a poner... A poner la manguera, no queda otra. Y esto lo miramos todo bien. Es que juraría yo que la demo... Juraría que aquí había un Mr. Charlie, pero... A ver... Vale. Digo, a ver si es que la he movido a otra zona o algo. Estoy intentando disparar todos los que pueda, pero veo que no. Aquí está todo. Vale, venga. Pues ya, me voy tranquilo. Venga, pues podemos subir por aquí. Porque creo que no va a volver a salir Nemesis. En la zona de... Enfrente al café de Donuts. Vamos a ver. Qué ambientación tiene el juego, ¿eh? La verdad es que ese nivel está muy currado. Ya sabéis que cuando aparece Nemesis la música cambia, ¿vale? Espérate. Si a lo mejor no paso por aquí, no le activo, puedo bajar por aquí, que active la escalera y me evite un enfrentamiento contra él, teniendo en cuenta que solo tengo una pistola. Vale, vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. Y esa valla me la van a tirar estos golfos abajo, y lo sabéis. Así que... Un disparo y deja de empujar la valla. Y tú, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Fuera. Y este igual. Por si acaso. Vale. Ahí de momento no puedo hacer nada. Bueno, parece que Nemesis no sale. Vamos a colocar la manguera. Y aquí en la demo, acordaros que tras colocar la manguera, salía rompiendo la pared el amigo. Vale. Espera un momento. Vamos a equipar la granada por si sale rompiendo la pared. No. ¿Veis? Esto lo han cambiado respecto a la demo. Aquí salía Nemesis rompiendo la pared. Lo han cambiado. Bueno. Ajá. Aquí está la... Cortacadenas. O... Popularmente conocida como cizalla. Vale. Una máquina de escribir. Justo cuando cojo el cortacadenas. Y una sala con baú. ¿Hay alguien aquí? ¿Y ese ruido? A ver. Espera. No, no, no la voy a cortar. Vamos a ver qué pasa si salgo. A ver si está por aquí nuestro amigo. Voy a ver si puedo pasar al supermercado. No, no está. Bueno. Vale. Cortamos. Esto lo han cambiado respecto a la demo. Se dan un poco más de respiro. La verdad es que no llevamos ni la escopeta. Ahora mismo... Cofra adornada. Imagino que tendrá otra de las gemas, ¿no? A ver. Comprobemos. Ahí. Una gema azul. Vale. Teníamos una roja y una azul. Por ahora. A ver. ¿Qué hay más por aquí? Pólvora de calidad. Me estoy quedando sin objetos. No me puedo llevar el spray. No me puedo llevar el spray. El inventario está lleno. Bueno. Voy a dejar el spray ahí. ¿Vale? A ver. Por aquí hay algo. No puedo pasar. Estoy intentando afinar el oído. A ver si oigo algún Mr. Charlie. ¿Sabéis que tienen un sonido muy característico? Como un clic, clic. Como de un balanceo. De movimiento que parece que hace el muñeco. Pues esto está tranquilo. Oye. A ese no... A ver. ¿Tú estás? ¿Estás muerto? Sí. Vale. Vale. Vamos al baúl. No, espérate. Qué leche. Voy al otro baúl. Pasa que a lo mejor al pasar por aquí... ...nos sale nuestro amigo. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. No, parece que está todo tranquilo. Bueno. A ver. Si tuviera una escopeta... ...podría intentar darme caña con él. ¿Vale? Porque tengo entendido que deja objetos. Como en el original. Pero... Claro. Hasta que no tenga la escopeta... Mira. Voy a dejar la gema. Ahí. Y me voy a llevar la pólvora esta que he guardado. Eso. Vale. Vamos a mezclarla. Perfecto. A ver. Llevo muchas cosas encima. Pero es que la granada es por si me sale el tipo este. ¿Qué hago? ¿Qué hago, chicos? La ciza ya la necesito. Tengo que cortar. Algo de vida me tengo que llevar también. Y el cuchillo, pues si sale algún zombie, rematarlo. Pues... Vamos a echarnos los cartuchos. Venga. Vamos a echarnos los cartuchos. Mira. Si no, vamos a hacer una cosa. Me echo la hierba verde. Como tengo que coger un spray... Guardamos. Por lo menos para llevar dos huecos libres. Uno de ellos la escopeta se lo come. ¿Vale? A ver si me quito del inventario rápido la... ...la cizalla. Mira. Voy a cortar la cadena. ¿Vale? Pero no voy a entrar. Pulsar. Eso es. No voy a entrar, pero ahí hay un zombie que se le puede disparar. A ver... A ver un poquito más. Ahí. Sí, se mueve. Venga. Arriba, colega. Vale. Voy a usar la cizalla aquí para coger la escopeta. Vale. Vale. Tengo cositas por coger. La cizalla aquí. Correcto. Bueno, ya si viene el coleguita... ...tenemos 16 disparos de escopeta. Con eso creo que lo puedo tumbar. ¿Vale? Ese ruido. ¿Qué es ese ruido, tío? Están golpeando la puerta. Mira. ¿Lo veis? Bueno. Sí, me indica la taquilla esta. Pero es que no tengo lo de la ganzúa. Así que de momento me tengo que esperar. En la de hemos salido un zombie normal. Vamos a ver si es un zombie normal o es otra cosa. Vale. Es un zombie policía de estos. ¿Sin cabeza? No. Tiene un trozo de cabeza. Todavía anda el colega. Mira. Vale. Ya de ahí no te levantas. Aprovechando recursos al máximo, ¿eh, chavales? No hay que gastar balitas. Que esto es un survival. Aunque dicen que tiene mucha acción y tal... Bueno, veremos. Por aquí nada más. Vale. He roto la cadena de ahí. He roto la cadena de aquí. Y he roto la cadena del supermercado. ¿Qué cadena me falta? A ver. Sí, porque... Hay algo más que puedo cortar. ¿Qué era, tío? Ah, mira. Aquí me parece que no entré y había balas de pistola en la demo. Y aquí hay... Sí, bala de pistola. Vale. Me queda nada más que la del área de descanso. Pero espérate. Primero... Vamos... Uno, dos, tres. Venga, vamos a dejar que se acerquen. Y exploto el barril. A ver. Vale, perfecto. Me he quitado los tres de... Una sola bala. Munición. Una cadena de mano. Genial. Y más munición de escopeta. Me están dando mucha munición, ¿eh? Mucha munición. Vale. Bueno, pues esta zona ya la tengo todo despejado, ¿no? Falta la tienda de Donus, que es la taquilla. Vale. Y ahí, spray de primeros auxilios es la juguetería. Vale. Es que no quiero avanzar y dejarme cosas. Porque tengo entendido que luego no puedo volver atrás en algunas zonas. Así que ese spray tiene que ser nuestro. Vamos a descargar. Si es que no puedo descargar nada. Todo lo necesito, tío. A ver, por poder me puedo... Podría dejar la munición de escopeta. Bueno, de todas formas... De todas formas... Voy a poner el spray. Sí. Necesito una bandolera de esas, ¿eh? Que me da... A ver si sale por aquí. No. No han cambiado totalmente respecto a la demo, ¿eh? Vamos a coger el spray. Vale. Y ahora ya podemos continuar. Aunque tendremos que volver aquí porque... Este no se levantaba, ¿no? Tendremos que volver porque nos hemos dejado candados. A ver si más adelante... Vale. Mira. Yo creo que con esto descartaremos ya la cizalla. A ver. ¿VCS? Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vale, vamos a curar. No, 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 espera. ¿Qué has hecho? Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los Stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. Contigo VCS y matando a los tuyos. ¿Y va a transformarse? ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Bueno, doy por hecho que este tipo debe ser Nikolai. Hostia, que no me deja llevar más. Vale. Mira, esto ya lo puedo tirar, ¿no? No. ¿Qué puedo guardar? A ver, espera un momento. Vale. Vamos a descartar. Sí. Vale. Mira, voy a guardar los 20 tiros de escopeta. Es que tengo el inventario muy limitado, macho. Ahora bien. Tucha de escopeta. Vale. ¿Qué me está diciendo ahí? Al candado, vale. Bueno, por cierto, no he registrado el cuerpo del tipo este. Qué bien suena la música. Fijaos, ¿eh? Es la música del original, pero como con otra composición. Registro de entrenamiento. 10 de julio. 92 kilos. 12 vueltas al patio. 2 circuitos. A la mierda la cárcel. La corporación Umbrella me acaba de contratar. A mí. No tengo ni idea de cómo van a cepillarse una cadena perpetua por cargarme a 20 pandilleros. Pero me da igual. Me lo quedo. Mucho mejor que pudrirme tras los barrotes el resto de mis días. Tengo que ponerme en forma. O sea, que este tío era un preso, un presillario. Que le han sacado de la cárcel para que se ponga... Madre mía, esto es de Umbrella, tío. 26 de julio. 88 kilos, tal, tal. Bueno, ayer me movieron al campo de entrenamiento del VCS. Donde disparé por primera vez en dos años. No conseguí aceptar un objetivo estático por 13 centímetros a 365 metros. No me lo podía creer. Es como si hubiera olvidado todo. No importa. Pronto estaré en forma. Ya veréis. Claro, lo que ha hecho Umbrella aquí es contratar... O sea, traerse a todos los presos y toda esa gentuza. Meterlos en su equipo de VCS. Y así pasa. Así pasa. Vale. He conseguido agrupar mis disparos a 8 centímetros. Me siento bien. Fenomenal. Después de almorzar me han hecho participar en la primera simulación de batalla. El Cap y los chicos son buena gente. Y unos bestias en el combate. Eso sí. ¿Qué cogen le pasa al lunático de Nicolai? Me ha usado como un puto escudo humano para conseguir más puntos. Y fíjate lo que te acabas de hacer, ¿eh? Murphy ha vuelto. Nunca más me veréis fallar un disparo. Mañana participaré en la primera misión. Control de alborotos en Raccoon City. O sea, que ese tipo se llamaba Murphy. Creo que a Jimmy le hubiera gustado. Mi hermano siempre era el primero en ayudar a la gente. O lo fue hasta que esos camperros le quitaron la vida. Ahora me toca a mí poner el granito de arena para arreglar las cosas. Y lo voy a hacer a mi manera. Vale, no tienes nada más. Vale. Vámonos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Callejón. Vale. Mira. Aquí hay algo. Misión de pistola. Y un diario, ¿no? Nota de suicidio de un VCS. Bueno, recordemos que tanto Carlos como este tipo que hemos visto ahora, que imagino que será Nicolai, como Mijail. ¿Mijail era? Sí, el que conocimos en el vagón del metro. Pertenecen todos al mismo cuerpo. Oriente Medio, Europa del Este, África Oriental. En mis viajes he visto muchas versiones del infierno, aunque siempre me he sentido preparado para cualquier cosa. Pero este trabajo se suponía que iba a ser algo simple, dinero fácil, tal cual. Todo ocurrió de repente, había 30 miembros en nuestro escuadrón, equipados con rifles de asalto de última generación y en 48 horas nos eliminaron a todos. He pasado por suficiente mierda como para saber que todo va a ir incluso peor. Pero ojalá esto fuera solo el principio. Puede que sea un cobarde, no me importa. Está en mi última vía de escape. Tan solo espero que mi cuerpo no se vuelva a levantar después de apretar el gatillo. A ver, más notas por aquí. El electricista. Generadores públicos provistos por el gremio de electricistas de Raccoon City. Debido a los cortes de luz, el gremio ha decidido distribuir generadores eléctricos en varias partes de la ciudad. Utilícenlos si les hace falta. Pero tengan en cuenta que estos generadores son de muy alto voltaje. Si alguno resultara golpeado o si se le disparase, cualquiera que esté cerca puede ser electrocutado. Bueno, eso ya lo sabíamos de cuando jugamos la demo. Añadido a mano. Entendido. Si veis un generador soltando chispa, no os acerquéis. No os hagáis nada estúpido. La seguridad es lo primero. Si alguien necesita un generador estropeado, tengo un montón para vender cuando todo este desastre acabe. Os haré incluso un descuento. Vuestro vecino, Sam, el electricista. Muy bien, Sam. Bueno, quería comentaros, chicos. Uh, perros, perros. Genial. Muy bien, campeón. Ese ya no se mueve. Y yo creo que he dado al otro también, ¿no? Sí. Vale. Mira, tenía que haber disparado al generador. Y me hubiera quitado los perros de golpe. A ver, ¿estos van a tirar la valla abajo o no? ¿Tengo vida? Sí, tengo un spray. Espero que no pierden abajo la valla, ¿no? Vamos a ir con espacio. Nada de noche. Vale. Y se supone que esto es la central eléctrica, ¿no? Ya pasamos en el juego original por esta localización, ¿eh? Bueno, lo que quería comentaros. El juego es un remake, pero varía bastante, según tengo entendido. O sea, que habrá localizaciones que a lo mejor no visitemos. Y a lo mejor hay alguna nueva. ¿Quién sabe? Vale, por aquí nada más, ¿no? Los coches de policía. Vale, está todo nace. A ver. ¿Dónde lo lleva esto? Es una pasada, ¿eh? Poder explorar la ciudad, tío. Eso vale mucho, tío. Vale mucho. Eh, 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 eh. A ver, vamos a juguetear con las puertas. Uf, critical. Aquí una linternita. Mira. Estos del chaleco son bastante más resistentes. ¿Vale, señor? A ver. Ese ha caído. Venga. Ahora, rápido. Vale, fuera. Y el colega este se va a levantar y lo sabéis. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Sin moverse! Eso es. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, taquillitas. Pólvora. Que la vamos a mezclar con esa. Vale. Y ahora. Esto lo combinamos con esto. Vale. Un segundito. Recargamos para quitar el cartucho y hacer un hueco libre en inventarios. Ya son dos. Vale. Otro candado de estos, tío. Vale. Nada. Y ahí no hay nada. Necesito una ganzúa de esa. O una llave para abrir estos... Estos candados, eh. Este lo hicimos critical. Vale. Aquí no hay nada. Mira. Una hierba roja. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Un documento. Mira, 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 mira. Siéntelo digo. Piñonera. ¡Jua! Dos huecos más. Organización. Sí, señor. Vale. Para salvar. Ahora guardamos. Vamos a echar un vistazo al documento. A mí es que en la saga Resident Evil, chicos, siempre me gusta leer los documentos. Porque me gusta escuchar o leer, mejor dicho, las palabras de supervivientes que plasman sus memorias y tal. Desde siempre. Desde la primera entrega, eh. A todos los empleados. En respuesta a la violenta epidemia que sufre la ciudad, hemos interrumpido el servicio eléctrico intencionadamente. Una vez que la situación esté bajo control, activen los cuatro interruptores cuanto antes. Cuando lo hagan, activen el interruptor principal en la sala de control para reactivar el sistema. Vale. Cuatro interruptores y luego el principal. Muy bien. Vale. Aquí están los cuatro interruptores. ¿Y cuál será el principal? Vamos a ver. Aquí no hay nada más. Y eso está abierto y me deja la parte de atrás de la estación eléctrica. Bueno, vamos a trastear, ¿puedo? A ver. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué no se ve? Ah, el baúl. Pues, hombre, la hierba roja la podemos guardar. Vale. ¿Qué más? ¿Llevarme la munición de escopeta? Pues sí. Por si acaso. Veinte. Vale. Por si acaso, ¿eh? Por aquí no hay nada más. Bueno, hagamos un guardado rápido. Aquí. Apesta significa que hay algo por aquí. Apesta significa que aquí hay algo. Mira, joder, acabo de dejar la hierba roja en el baúl, macho. Y hierbas verdes funcionan. Empezaba a pensar que Chad no iba a volver de su ronda, así que fui a echar un vistazo y, joder, antes de darme cuenta ya tenía como gusanos arrastrándose por mi garganta. No importa que las arcadas casi me diesen la vuelta. Esos pequeños bastardos pasaban del tema. Estaban dispuestos a no salir. Me tambaleaba como un loco hasta que la vi. Una hierba verde. Mi abuela me dijo una vez que las hierbas verdes son un pesticida natural contra los bichos. Así que pillé una y me la tragué. Aquí le voy a decir, esos pequeños demonios ya no querían estar allí. Nunca me he alegrado tanto de vomitar. Voy a volver a buscar a Chad. Si alguien ve esto, no olvides tomarte tu hierbas verdes. Bueno, o sea que la hierba verde, si nos infecta algún bicho, nos la tomamos. Vale. A ver. Esto es una especie de nido que va a salir algo de ahí. Y lo sabéis. Bueno, tengo equipada la granada. Por si acaso. Y este tiene otra de las piedras. Vamos a ver. ¿Te mueves o no te mueves? ¿No? Estuche. Vale, espera un momento. Examinemos el estuche. Muy chulo, muy bonito. Abre. ¿Qué es? ¡Ay, la ganzúa! Por fin. Vale, cuidado, ¿eh? Es que no sé si van a salir de esa especie de capullos. Pasemos. Inición de pistola. Cuidado, ¿eh? Mira. Usa la ganzúa. Me recuerda a Daylight cuando abríamos los cofres. ¡Ay, va, chaval! A ver, nos ha echado algo. Tengo que echarlo, dice. Usa una hierba verde. A ver, ¿qué pasa? ¡Omita! ¡Dios! No me acuerdo cómo se llamaban estos bichos, pero salían en Resident Evil 3 también en el original. Yo los llamaba arañas o algo así cuando jugamos la serie. Bueno, a ver, que ahora el candado nos da muchas posibilidades. A ver. Tengo una hierba verde. Una hierba roja. Mira, voy a guardar eso ahí. Espérate, es que no sé si volver ahora atrás. Candado. Ahí tengo un candado, es verdad. Que lo voy a abrir ahora mismo. No sé si volver atrás o imagino que más adelante podré volver atrás. Ahora por ahora voy bastante bien. Tengo bastante munición. No me preocupa. ¿Dónde ha dicho que estaba el candado? Vale, justo detrás de mí. En la pared. ¿Por aquí? ¿Ha dicho? ¿Ah? Candado. Ah, será la parte de abajo. A lo mejor. Sí, había más taquillas abajo, ¿no? Sí. Ahí está el candado. Vale. Bueno, el parásito lo hemos echado. O sea que, sin problema. Es que tengo interés en saber qué hay en la juguetería, qué hay en... Qué hay en esos sitios. Vale. Y total, no está muy lejos. Por aquí. Y qué raro un nemesis que lleva un rato sin salir, ¿eh? A ver, por aquí. Carajo, sí salía, ¿no? Vale. Ahora cuando pase, seguro que estos tiran la valla abajo. Creo. No jugáis. Vale. No hay nada. No hay nada. Bueno, aquí tampoco había candado, ¿no? Ahí. Vale. Venga, abre. Bueno, me estoy petando ya de objetos, así que vamos a dejar esto. Ahí. Me voy a llevar la hierba verde, pero me voy a llevar una roja y la voy a mezclar. Yo creo que si otro bicho de esos me mete el parásito, da igual que tome una verde, que una verde combina con una roja. ¿Vale? Las granadas creo que de momento no las voy a necesitar, así que voy a guardarlas dos. Eso es. Vamos a dejar aquí munición. Esto aquí, ahora lo combino y la escopeta ahí. Mira, así. Combinamos, bien. Voy petado, ¿eh? De munición, ¿eh? Vale. Así, dos huecos libres. Bueno, en cuanto pueda, está munición de la pistola. Vale. Sigamos. Aquí hay un candado. Aquí, en esta juguetería que no he entrado. Estoy, ángel. ¿Ey, va? ¿Y ese ruido? Ah, policía. Condenado. Fuera. Vale, ese ha salido del coche, ¿no? Y la munición de pistola. Vamos a abrir aquí. Eso es. A ver. Hombre. Megaman. Mira, ¿y sabéis quién es este? Este es el Arthur de la saga Ghost and Goblins, ¿eh? Especial edición, ¿eh? Vale, a ver. Registremos. Otro cofre de estos. Ya tengo unas cuantas gemas de estas, ¿eh? A ver, esa final. Porque imagino que habrá otras gemas de esas, ¿no? Tengo una azul, una roja. La verde. Vale. Más cositas. Tu muñeco Mr. Charlie. El muñeco Mr. Charlie original está basado, estaba basado en su parecido con el fundador de Toy Uncle, Charlie McBergen, y se ha convertido en la mascota de la compañía. Nos complace el presentarles este muñeco Mr. Charlie de Porcelana para celebrar nuestro 25 aniversario. Creados artesanalmente uno a uno con cariño y mimo por nuestro personal, este producto de edición limitada es un preciado regalo. Esperamos que encuentre su lugar como un querido miembro de su familia. Precaución. Este producto es extremadamente frágil. Evite golpearlo o dejarlo caer. Muy bien. ¿No hay nada más? Mira. Pues ahí no me dice cuánto llevo, claro, ¿no? No. Bueno, otro candado que nos quitamos. A ver, ahora podemos hacer varias cosas, chicos. Anda, mira, este callejón. Puedo volver por este callejón. Sí, que había... Había otro candado amarillo, me parece. En esta zona. Vale, es esto y ángel... Aquí no había candados amarillos. Aquí es por donde salgo. Vale, voy a hacer una cosa que quiero mirar. A ver. Porque aquí tengo gemas de estas. A ver si las puedo colocar. La verde. Vale. Pones una gema y te salgo una granada. Así de a gusto. Vamos a coger las otras dos. La roja. Coger. Y esto lo guardo. Esto lo cojo. Vamos a ver qué pasa. La azul. Esas piezas me gustan. Culata táctica para la escopeta. No está nada mal, ¿eh? Si a mí nada. Pieza especial para la escopeta M3. Por cierto, ahora es la misma escopeta que salía en Resident Evil 5. Reduce el retroceso aumentando la estabilidad del arma. Lo que mejora su precisión. Genial. Vale, pues esta la combinamos con la escopeta. A ver si me aumenta sobre todo la capacidad, chicos. ¿Vale? Que yo creo que no. No, no me deja recargar más. Bueno, pongamos la que queda. La roja. A ver qué nos da. ¡Ole! Sí, señor. Sí, señor. Rillonera. Gemara de poder. Perfecto. Bueno. A ver. ¿Dónde había un candado amarillo? Por aquí. Candado. Ahí. Sabía yo que me había dejado un candado amarillo. Este. Y hay otro en un callejón, si no recuerdo mal. Perfecto. Unición de escopeta. Vale. Aquí es donde empezamos. Vale. A ver. ¿Cómo me organizo el inventario, chicos? Pues mira. Esto. A ver. Si lo combino me va a decir que es 60 nada más, ¿no? Y esto igual. Voy impetadísimo. Pues mira. De momento no necesito tanta munición de escopeta. Ni tanta de pistola. Eso es. Me llevo una cura. Y la ganzúa aquí. Eso es. Cinco espacios libres. Continuemos. Vamos a abrir lo que nos queda. Que era un cofrecillo como el que acabamos de abrir. En un callejón. ¿En qué callejón era? En este de aquí no. Porque aquí es donde pusimos la manguera. Vale. Entonces es en el otro. De todas formas, el mapa me lo indica, ¿no? Sí. Mira. Está aquí. Un candado. Vale. Aquí tranquilo está todo. ¿Dónde demonios está el Nemesis? Tío. Al final se le va a echar de menos y todo. Ah, bueno. Y quedaba también aquí en la tienda de Donus. Este candado. Claro. Vale. Y hay otro donde la estación de tren. Otra granada. Joder. Me estoy armando, pero bien, ¿eh? En este callejón había un maletín de esos, que os digo yo. No, este está abierto. Pues no. Mi gozo en un pozo. A ver. Aquí hay uno, seguro. En la sala de control del metro. Vale. Y yo creo que no da más. Ya están todos abiertos. Venga. O van a... Vamos para allá. A ver. Arriba donde estaba la caja fuerte no había ningún candado, ¿no? Y en la farmacia tampoco. Aquí había uno, seguro. En una taquilla de estas. No, no eran estas. Mira, sí, sí. Sabía yo que había uno de estos todavía por abrir. Y hay otro en la otra sala. Fijaos la cantidad de cartuchos de escopeta que me están dando, ¿eh? Me están dando mucha munición, chavales, ¿eh? Sí, es verdad que yo estoy haciendo algo de backtracking para... para abrir todos los candados, pero, joder. Mucha munición, ¿eh? Te doy yo aquí. Y el price apunta pala. ¿Cuántas curas llevo ya? Vale. La ganzúa todavía se puede utilizar, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos. Ya no... Ya sí que no me queda ninguno, ninguno. Panel de control. Vale. A ver. Echemos un vistazo. Me estoy diciendo que hay que hacer algo. Es que no hay energía, claro. Hasta que no activemos la energía no podemos hacer nada. Vale. Bueno. Si viene el némesis, tenemos para darle caña, chavales. Vale. Eso es. ¿Por dónde era? A ver. Tenemos que atravesar la tienda de donos. Vale. Que lo raro es que estoy dando mucha vuelta, tío. Y no sale el cabrón, ¿eh? Claro, la demo te aparecía aquí. No, pero aquí no. Bueno. Aquellos... Aquellos jugadores que se vean un poco agobiados en este tipo de juegos, cuando el enemigo está... Es muy implacable, está muy encima de ti. Pues, lo agradecerán. A ver. Mira. No necesito tantas curas. Y no necesito tanto cartucho escopeta. Lo que sí me voy a llevar, como no me ocupa hueco en el inventario, son las granadas. Mira. Pero esta la guardo. Con tres me vale. Vale. Cuatro espacios libres. Vale. Vale. Por aquí. Bueno, ¿y vosotros vais a tirar la valla abajo o no? Parece que aguanta. Allí ya miré. Sí, va a estar todo en azul. Venga, vamos a ver qué hayan a los bichitos estos. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero a los que me han metido el parásito antes. Por cierto, llevo... Vale. Una hierba verde y una roja. Por aquí van a estar nuestros amigos. A ver. Eh, esa nota. Circular de la subestación. La llave de la sección de alto voltaje ha desaparecido y no podemos conseguir un recambio hasta la semana que viene. Mientras tanto, hemos preparado una ganzúa para el empleado superior del servicio. Solo tenemos una y no nos podemos permitir perderla también, así que por favor, usen el estuche cuando no esté en uso. Le pedimos a todos los empleados que comprueben que no se la han llevado a casa por accidente. Si alguien la encuentra, llévensela a Kate. En asuntos generales. Kate. Reactiva la subestación. Que viene, que viene, que viene. Vamos a movernos. A ver. Si te he visto. No te escondas que te he visto. Se ha ido para allá. A ver. A ver. A ver. Quiero ver cuántos hay ahí lo primero. Vale. Por aquí. Uf. Fuera. No sé si me lo he cargado o han salido piezas del bicho volando por ahí. Viene. No, se ha ido. A ver, tienes que meter atrás y se ha ido. A ver qué es esto. Mantén X. A ver. Deprisa. Vale. Fuera. Sí, ya creo que ya... Ese, adiós. Yo creo que la pistola... Bueno, un escopetazo le deja atiritando. Ahí va. Ha fallado, chaval. Ahí está. No sé qué ha hecho morir. Yo creo que del escopetazo ha desaparecido. Me parece que con la pistola puedo acabar bien con ellos. No, a estos bichos hay que usar la escopeta. Vamos, que te estoy viendo por ahí a restarte por el techo. Golfo, acércate. No. Mira, una planta verde. Sube eso para arriba. Dos de cuatro. Venga. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? Ajá. Dos por uno. Parece que con un escopetazo me he cargado dos. ¡Olé! Buena esquive, sí, señor. Es que con pistola no le voy a hacer nada, ¿eh? A ver cómo va la cosa. Va. Vale. Vale, aquí para disparar. Mira, me llevo la planta verde. Por si me meten parásito. ¿Cuánto inventario tengo ahora mismo? Tres huecos. Vamos, busco más interruptores. Más interruptores por aquí, a ver. Joder, la ambientación del título es cojonuda, ¿eh? Es cojonuda. ¿Puedo abrir ahí? A ver, entra dentro. Bueno, vamos primero a activar el interruptor. Vale, tres de cuatro. ¿Dónde estáis? Fuera. Esto lo llevará a algún sitio, vamos a ver. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está? Hay bichos por aquí, los estoy viendo. Voy, me estoy bebiendo la munición de la escopeta, pero es que no hay otra con estos cabronazos. Venga, ahora. Con esto están los cuatro interruptores. Si es que podemos. Oh, oh. Vamos a pasar corriendo, a ver. ¿Puedo seguir? Sí. Me he dejado cosas, ¿eh? Está en rojo. A ver si puedo avanzar. Puedo juntar a unos cuantos. ¿Vienen? Cuidado, 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 amigos. Cuidado que la liamos, ¿eh? Que estos son muy cabrones. Eso es. Ya vale, tanto cachón de hombre. ¿Voy bien? Sí, pero está en rojo, con lo cual me he dejado cosas. Me he dejado cosas. ¿Qué es lo que me he dejado? No me llevo el calambrazo, pero también, ¿cómo vamos? Vale, no, atención. Se va, se va, se va. Cuidado. A ver, voy a meterme aquí. A ver si aquí dentro entran. No, parece que no entran. A ver. Dos disparos caen, pero, joder. Hay que ser muy fino, ¿eh? Con la puntería. A ver si desde aquí los puedo abatir, macho. Desde aquí arriba, tío. ¿Dónde estáis, cabronazos? Que los oigo corretear, pero. Vale. Vámonos. Me voy a seguir dando vueltas buscando objetos. Que cuesta verlos de cojones. A ver, ¿voy bien? No. Eso es. Pasa así, esquivado. Estos con pistola se matan. Ahí va. Y yo gastando munición de escopeta, tío. Tres tiros, tío. Bueno. Una escopeta con un tiro te lo quitas. ¿Va muy bien? Vale, sí. Todo recto. A la derecha. Aguanta, Jill. Aguanta. Fuera, 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 fuera. ¿Ya está? Vale. Eso está en rojo. Con lo cual, ahí me he dejado algo. A lo mejor algún objeto curativo o algo. No lo sé. Bueno, el caso es que ya tengo activado esto. Uy, se ha parado el control. Venga. Correcto. Vamos a ver. Vale, y digo yo. Al activar la corriente parece que nos hemos cargado como todos los nidos de esos bichos. ¿Puedo volver ahora atrás y ver si me he dejado algo? A ver. Porque ya los bichos no estarán, digo yo. Vamos a comprobarlo. Venid aquí, cabronazos. Ah, no, no. Todavía están, ¿eh? Vale, a ese le queda un disparito. Así que... Déjate ver. Monición de pistola... Tengo bastante. Algo me estoy dejando. Y va a ser aquí, girando a la izquierda. Seguro, ¿eh? ¿Viene? Sí, me tengo ahí atrás. Vale. Ya no se regeneran. Ya no hay más, ¿no? No, siguen saliendo. Uf. Me ha dado alguien por detrás. Vale. Esto es un suicidio, aunque es aquí, ¿eh? Estos bichos se beben las balas, salen un montón. Y parece que lo dejan de espamearse. Vámonos. Ahora entendéis por qué me están dando tanta munición de escopeta y de pistola, ¿no? Vale. Bueno, pues... Electricidad hay. Con lo cual el metro se puede poner en marcha. Digo yo, lo que habrá que hacer ahora es volver a donde el metro y activar. El control del metro. Pero... Eso ya en el próximo capítulo. A ver cómo vamos. Voy a echarme munición de escopeta. Tengo bastante. Y esta también. Eso es. Vale. Y de vida... Sí, me tengo que echar alguna también. Vamos a echarnos una vista de estas. Vale. Suficiente. Muy bien, amigos. Pues hasta aquí el segundo capítulo de nuestra serie Resident Evil. Por ahora, lo que llevo jugado, que es poco, la verdad. Un par de orillas, o por ahí más o menos. Me está gustando, ¿vale? Lo que hemos jugado hasta ahora, me está gustando. Veremos más adelante cómo se desarrolla la cosa. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo. Y ya sabéis, amigos. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. Y ya sabéis. 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 Gracias.